집ista de 9 ones Que buenisimo que bunisimo con nosotros. ¿Qué dices? ¡Saca fotos! ¡Saca fotos de todo! Sí, sí, este tío está loco. ¿Qué dices? Spy Spy. ¿Y qué es eso de Spy Spy? ¿Qué os tienes de eso? Dice que lo espiamos, que nada más que tiramos humo. Un piquecito, sí. Yo creo que... El qué, que les hemos espiado, ¿y qué dices? Y que nada más que usamos humo. ¿Qué? Pues como ellos. Se dice que teníamos un tío en el tenso. En el tenso de ellos. ¡Claro! ¡Claro! ¿Será Payne? ¡Peyne los Jerry, no! ¡Peyne! 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 ¡Claro! ¡Es Payne! ¡Aw! ¡Claro! ¡Fuantito a los firstos que ganaron! Por favor. Sí, te mandamos eso a los Hummy, diciendo que esto que es. Que lo reporte. ¿Cómo puede ser? ¡Que le faltan a la gente! Si cancelan y un Hardware, no van a cober un millón de los estos que han pagado. ¿El qué? Si cancelan y un Hardware, ¿qué? ¿Qué más quisieran? Que les voy a dar yo nada que me viene de una mierda. ¿Qué? ¿Ves qué millón? Una mierda, un millón. Que se mueran ahí. Eh, a ver, lo siento, pero me caliente con el gilipollas de este, no pasa nada. ¿Qué has hecho, Cardan? ¿Qué te calentaste? ¿Qué te quitaste? Me calento un poco, perdón. Hay una historia, Cardan. Viene del pasado todo, entonces. Oye, esperamos un poco, ¿no?, por si acaso, que estos no volverán. Ya no pueden volver, ¿no? Está congelado. Eh, 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 eh. Señores, señores, antes de nada, coged vuestros bancos moreos que vamos a hacer a Welcon ruseando. Pa' la pata, pa', que el perder lo he pasado, ¿no? No, vamos a arrochar con homo. No, no, vamos a hacerlo bien. No, no, vamos a hacerlo bien. Primera línea y después dos. 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 Seguro guardar sobre hit y al cabo de dos, tres minutos nos tiramos todos de cabeza. Es que si no, no cabezamos todos. De veras no es la línea. Me parece que se van a tirando todos de cabeza. De la otra manera gente solo rusia, los Jedi que son Lelos, no le da culpa más Tenemos un poco más de aire Por favor, es verdad que aquí, ¿qué tienen de Rusia? Ojo, hicieron algo muy bueno, yo disparé 7 veces sin mirar y hice 200K Si, 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 yo la verdad es que ni he disparado, o sea, que aburrimiento Me han hundido el alzarte y ya es nada más No lo vamos a pasar, no está tan hundido, no está tan hundido, no está tan hundido A mí no me han hundido nada No, a mí tampoco Qué pobre será que no pudieron, yo me suicidé para ella Uy, primera baja Uy, ya está ahí, pero voy a abrir, no teníamos que esperar No, no, si, la línea Acaba el super, super, que hubo Uy, me ha disparado Uy, me voy a whatever ¿Quién avisa? Crack, o él me van a La otra pata. ¿Eh? Oye, un ponte a nuestro que hay que volar, ¿eh? ¡Ay! Alguien tiene para... para ese submarino regalitos. Sí, parece que sí. Sí, ya está. Oye, cuando quedan acá. No hay ningún regalo. Sí, ya está. Ya está, ya está, ya está. Está, ya está. Está, ya está. Está, ya está. Ya, ya está. Ahora vamos a luchar hasta que el submarino se muere. Eh, eh, eh. Mira a sus tuves, sí. Mira, mira a sus tuves. Sí, jijiji. Mira, 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 mira al suerte ahí. Mira, mira al suerte ahí. Jejejejeje. Ah, jejejeje. Vamos a ponte a polo. Sí, va a polo, a polo. Sabéis pegó vosotos, mi chico de puta, de puta. Es que yo, macho, no sé qué decir nada. bueno quedan dos submarinos en cuanto muera la pantalla de nuevo así que me retiro pero ya nos veremos en contacto en un otro estado de cuento deja la porno ok se va a rizar comparte la porno pero como que de esta vez aprenderían la persona que vengan se repartirán por la cancilla digo yo che, pero ya no hay una corredor que para Rusia vamos a tener nada bueno aquí, los que me arruinciaron fueron los brasileños y los peruanos pues si, para que me arruinciaron no se cuando queréis que hay con los peruanos? que fueron los roderos los roderos y los de la flota brasileira los únicos que sabían hacer estrategia de cuadrados traco, cuando ya? por dentro de medio y medio minutillo así y colocando 30 segundos y colocando si, me voy avisando submarinos en sur perdón, tío pues colócate le voy avisando que cuando acabe esto voy a postear, vale? jajaja Sí, sí, sí. Pero está desocuparse de algo bien. Mira, 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 está desocuparse de algo. Papiro, déjale el luchado. Eh, vamos a pasar un 12 segundos para aquí, eh. La hora no está, ven a ver, ven a ver, ven tirando humo. Papiro, está luchando. 5, 4, 3, 2, 1, venga, dale. Aún, ya sea, o sea. Smile, smile, bueno, tú primero, smile, venga, ahora tiro yo, cuando se acabe. No tenemos nada. ¿Qué está haciendo? Va a un Monty, la que acaba de chupar un Monty que estaba ahí. El pobre Monty no sabe ni qué le pasó. No, 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 no. ¡Hijos, tío! ¡Que viene ahí! ¡Ay, Dios! Mira, mira cómo corre. Mira ese pobre que está ahí. ¡Es YouTube! ¡Hijos de puta que arte! ¿Aguien, tío? Oye, vas a correr de más solo, eh, cabrón, eh. Hijo de puta que han puesto de acuerdo, ¿no? Ya va, los que van sin quedar parado Pobre ¿Qué donas? Están todos flipados Joder, pues no va a ser de puta madre Le está respondiendo que no ha friado esta gente, ¿eh? Contad Sí, yo creo que esto ya no se puede hacer más Sí, que es el truco ya Contad Los del norte viramos al sur, vamos para el sur, el norte No vengan, no vengan, dejen acá el norte, el sur tranquilo, no vengan Sí, claro Te pasas algo, ¿no? Pero en el norte no hay nada Si acaso no hay más comida, acaso no hay más comida Aquí no hay nada Pobre, pobre Microfón activado, micrófono mutado Sí, sí, rostro, yo rostro No, aquí nosotros hicimos rostro, abajo, abajo, los cabrones Nosotros hicimos rostro Pero en el sur había... Ah, membered left Yo te estoy hablando del sur, es que el sur no rostro, que se los viven los del sur, que estaban quietos Tras el norte y el medio rostro No, un bebé queda solo, en alta Yo peor a cesárea, ya era al lado de un... No sé si lo viste, que son 10 u 8 bebés, solo. La verdad es que no le está de ella. Pero de la mente. Aquí queda solo un cero, un cero y un SS. ¿Y dónde está? El submarino es mío. No lo toquen, el submarino es mío. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está el submarino? ¿Yo quiero un submarino o qué quiero disparar las antihachas? No, 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 no. Y yo 6.000, joder, todavía he hecho más que yo. Yo lo he hecho con el submarino, hice más daño que ustedes con el BB-6. Hombre, normal, pues si arriba no había nada. No había nada, si se lo sabían, cargaban antes de... Antes de Rusia ya se habían cargado. No sé, cuando salió no había nada ya. Hijo de puta, craco. Yo hice 22K con el submarino y con la... Tiraba los tropeos y tiraba la pantalla. Ahí, andan. 84, 47, por ahí está. De eso no. De eso no soy muy... Muy en D5 el submarino estaba abajo, en 60, 50 y 8, por ahí. Mierda, qué bueno. ¡Ay, co! Se bugueó. Otra vez, mirá eso. Para levantarse 300. Mirá, es un contador de daño. Va negativo. Ya va para atrás. ¿Ah, sí? ¿Va para atrás? Sí, va para atrás. Ah, ya, ya está, nunca. No sé, ya se han acabado todos los barcos de otro lado. Chaco. No, 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 se quedó. No, 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 bueno. Carnicería, mara, matan, sancha, matenme. No, 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 no. Quiero tirar humo ahí, me cago en todo. Toma. 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 ¿Qué pone ahí? Armada, reporta, strike, ¿y qué? Microphone activated. Toma. Ah, es laña. Ah, qué. Microphone muted. Sí. ¿Qué? Y aparte, ¿Qué puede estar? ¿Qué puede estar? ¿Qué puede estar? Porque todo el mundo está viendo esto. Ya. A ver. Mira, que me disparen los repostos. ¿Qué pasa? ¿Qué puede estar? ¿Quién fue? A uno, a uno, sigue. Uy, 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 por Dios. Está ahí, está ahí, está ahí se enfocao, vamos. Está ahí se enfocao. Oye, hijo, ya me acuerdo, ganador. No, eso es apartar. No, Marta. No, Victoria. No, Victoria. No, Victoria. Se está cagado todo en el teléfono. Bah, listo, listo. No, Victoria. No, 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 Victoria. No dispare, no, 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 Victoria. La whole thing with Victoria es como hablar de una pared. No te va a dar lo que no te va a dar. No, esto no. No, no, Victoria. No, no, Victoria no. No, porque la pared tiene una función. No, Victoria. ¡Uy! ¡Crapó! ¡Uy! 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 ¡Y sigue nomás! ¡Pero este pelotudo! ¡Hundilo! 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 ¿Cómo que? ¡Donde esta Victoria, Victoria? ¡Hispana vs armada hispana! ¡Victoria vs armada hispana! ¡A ver ahora! ¡A ver a quien mata! ¡Mata! ¡Pero por qué! No, 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 dale Wifi que no lo haga